y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos bueno pues el día de hoy les voy a mostrar para quien no conozca por ejemplo este tipo de cocina ya es algo que se está usando cada vez de forma más continua de hecho por ejemplo en el canal de los restauradores también ya lo mostraron lo que son las cocinas con porcelanato de gran formato como pueden ver esta es una una isla se podría decir que pues mide de ancho 80 centímetros y de largo un metro con 60 como pueden ver pues es algo muy grande y para eso se utiliza porcelanato de gran formato de esta forma evitamos que haya cortes por ejemplo acá también tenemos una otra placa es algo que pues está empezando a usar porque ya esto es un poco más económico que colocar granito o mármol y pues tiene gran durabilidad y aparte pues con el dibujo que pueden poner como pueden ver pues se le impregnan betas y demás eso pues ya son de diferentes tipos de diseño entonces pues cada vez se está empezando a comercializar y cada vez se van necesitando herramientas nuevas para poder hacer perforaciones en el caso de nosotros los plomeros o los electricistas y yo creo que es muy importante este vídeo porque estos no se deben de perforar con las brocas tradicionales las brocas con gavilanes para que utilizamos para concreto para cemento ya que este material en primera es muy duro y en segunda es frágil y pues si llegamos a romper o astillar esta pieza pues obviamente va a ser muy caro para que se den un ejemplo esta pieza tiene un valor aproximado de 1300 pesos que son más o menos alrededor de 65 dólares entonces pues es una pieza muy cara y eso la pura pieza obviamente la mano del azul lejero en caso de que la lleguemos a dañar por lo tanto pues sería muy cara que muchísimo más de lo que cobraríamos a veces por hacer la instalación por ejemplo en este caso pues yo voy a instalar este monomando ahorita lo ven desarmado porque lo tenían así suelto pero pues ocupó hacer la perforación no la dejó hecha previamente el azul lejero y lo vamos a hacer nosotros con qué lo vamos a hacer bueno pues como les menciono esto no lo podemos hacer de forma convencional con brocas de concreto porque romperíamos en especial aquí que está muy cerca del borde entonces para eso pues existen dos formas la primera son estas brocas independientemente de la marca pues yo voy a utilizar estas que son trooper pero hay de diferentes marcas estas se supone que son especiales para vidrio azulejo pero en en su en la ficha técnica también menciona que son especiales para porcelanato y son con punta de carbureto exteno que te van a ayudar a hacer los cortes supone que son cortes rápidos sin que lleguen a despostillar que es el despostillado bueno pues como podemos ver por aquí está no la han pulido y aquí se alcanzan a las pequeñas imperfecciones estas brocas se supone que no lo hacen pero estas pues obviamente llegan hasta un diámetro lo más grande me parece que es media pulgada entonces pues si necesitáramos más grande como en este caso pues nos tenemos que apoyar de un sacavocados que en este caso una broca cierre que serían como este estos son para azulejo para mármol obviamente piedra y porcelanato son con punta de diamante como se puede por allí allí brilla y son para corte en húmedo es decir todo el tiempo que estamos cortando hay que estar mojando la superficie es muy necesario ya que de lo contrario pues los diamantes no los vamos a terminar a diferencia de este que este podríamos hacer el corte en seco pero ella también recomiendo que lo hagan mojado muy bien estas pues obviamente requieren de un mandril que serían este de aquí este es el ideal parece por el tipo de rosca y el tamaño y traen una broca guía de un cuartito que viene siendo igual a esta bueno un poquito más delgada pero básicamente es igual a este nomás que no tiene estos aspirar estos espirales que ayudan a sacar la tierra este únicamente no lo tiene ya que su función de mente únicamente es ser guía porque si con este tratáramos de perforar pues probablemente se puede barrer entonces pues hoy vamos a hacer la perforación de aquí para poder instalar este mono mando que es para el agua el sistema hidráulico y también vamos a hacer una perforación de este lado porque aquí vamos a colocar también un sistema de purificación de agua de la marca puricor que si quieres ver el vídeo tanto de este como este pues no olvides que te tienes que suscribir al canal porque esos vídeos son los que siguen muy bien entonces pues vamos ahorita a hacer el armado igual que les dejo los códigos 17 129 10 13 91 y 10 18 29 vamos a hacer el armado y continuamos pues listo gente ya tenemos por aquí armada la broca sierra simplemente hay que roscarla hasta donde tope y después vamos a subir esta parte de aquí para que suban estos pernitos que son los que van a evitar que esto se puede girar yo me voy a apoyar de este de este rotomartillo le coloque el mango auxiliar porque si no quiero tener un mayor control y vamos a utilizarlo en el modo únicamente taladro ya que estos no van a no ocupados que volpie vaya esto va a ser a través de puro corte muy bien entonces como les mencioné es un corte en húmedo así que hay que estar mojando toda la superficie entonces pues vamos a pónganse en una posición cómoda no hay que cargarle esto peso simplemente hay que esperar solito que vaya cortando es tardado es un corte que debe de ser lento porque el porcelanato como les mencionó es muy duro y está grueso muy bien entonces pues vamos a darle bueno pues vamos a iniciar con la perforación vamos a colocarnos al centro y Listo, ya está por golpear La copa diamante Así que aquí es cuando Lo vamos a amasizar un poquito más Y así que aquí está La copa diamante La copa diamante La copa diamante Permítanme que se me terminó la batería No me había dado cuenta, déjenme pasar por una batería nueva Listo, pues retomamos Tenemos tres líneas, vamos a ver si nos ajusta bien Venimos de trabajar, entonces no tuvimos chance de cargarlas Pero vamos a darle Listo Aquí ya tenemos el pedazo de porcelanato Y voy a mostrarles por aquí El agujerito Como podemos ver es un corte Limpio Ya tenemos este Vamos por el otro Bueno gente, pues ya tengo listo por aquí Vamos a utilizar la Expert, se supone que es una mejor broca Permite extraer de una mejor manera el polvo Como pueden ver ahí tiene espirales Vamos a ver, a ver qué tal Mira, así más o menos va a quedar esta Y ahí está la otra llavecita Pero Pues vamos a hacer la perforación a ver qué tal queda Igual, corte en húmedo Muy bien Bueno gente, pues vamos a empezar con el corte Velocidad 2 Modo taladro Goto Voy a decir Yo ¡Ah! Bien Voy a empezar Voy a usar ¡Gracias! 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 ¡Listo! Allí tenemos el segundo corte Vamos a ver cómo quedó Y como podemos ver igual Un corte muy, muy limpio Entonces Aquí tenemos a mi tripié Miren, aquí tenemos ya el corte Como pueden ver realmente es un corte muy limpio Es un barreno muy limpio Y pues aquí está la broquita Entonces pues Ya podemos aquí presentar la segunda llave Entonces Pues bueno muchachos, espero que les haya gustado Esta alternativa Que tenemos para hacer las perforaciones Ya saben que si tienen alguna duda Pueden dejármela acá abajo en los comentarios Quédense pendiente porque vamos a mostrar Cómo instalar tanto el monomando de tarja Como la llave Del filtro de agua Que es aquel de allá De la marca PuriCore Así que Suscríbanse, dejen su like Muchas gracias por estar viendo este video Y hasta la próxima Amén 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 Gracias por ver el video.